La Policía Nacional de los Colombianos, a través de la DIJIN, con el apoyo de la Agencia de Administración de Drogas DEA de los Estados Unidos, que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura con fines de extradición de Pedro Pablo Guzmán Usma, alias Pelomono, en el municipio de Necoclía, Antioch. Esta persona es solicitada por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Texas, por los delitos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para distribuir drogas. Alias Pelomono, presuntamente sería el reemplazo, alias Plástico, dentro de la estructura del Clan del Golfo, dado que es integrante del círculo familiar de alias Chiquito Malo. La hermana de Pelomono se encuentra casada con el hermano del máximo cabecilla del Clan del Golfo. Asimismo, esta persona tendría injerencia criminal en el Urabacho Cuano y Antuqueño, para la producción y envío de clorhidrato de cocaína al exterior, en especial a los Estados Unidos. Esta persona posee varias entidades comerciales como fachada, entre ellas una de financiación y producción de eventos musicales en el norte del país. Además, lleva una vida de excentricidades, fiestas en yates, playas y conciertos con grandes artistas de talla internacional, vehículos de alta gama y joyas de alto valor comercial. Su captura se dio en las afueras del estadio de béisbol del municipio de Necoclí, mientras asistía a un concierto de las fiestas populares del coco, en donde habría pagado aproximadamente 25 millones de pesos por el palco principal.